Una aplicación móvil es una aplicación informática diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. Este tipo de aplicaciones permiten al usuario efectuar un variado conjunto de tareas, profesional, de ocio, educativas, de acceso a servicios, etc., facilitando las gestiones o actividades a desarrollar. Por lo general, se encuentran disponibles a través de ciertas plataformas de distribución, o por intermedio de las compañías propietarias de los sistemas operativos móviles tales como Android, iOS, BlackBerry, Windows Phone, entre otros. Existen aplicaciones móviles gratuitas y otras de pago, donde en promedio el 20 a 30% del coste de la aplicación se destina al distribuidor y el resto es para el desarrollador. El término app se volvió popular rápidamente, tanto que en 2010 fue listada por la American Day Elect Society como la palabra del año. Al ser aplicaciones residentes en los dispositivos están escritas en algún lenguaje de programación compilado, y su funcionamiento y recursos se encaminan a aportar una serie de ventajas tales como Un acceso más rápido y sencillo a la información necesaria sin necesidad de los datos de autenticación en cada acceso Un almacenamiento de datos personales que, a prioridad, es de una manera segura Una gran versatilidad en cuanto a su utilización o aplicación práctica La atribución de funcionalidades específicas Mejorar la capacidad de conectividad y disponibilidad de servicios y productos Un sistema operativo es un programa o conjunto de programas informáticos que gestiona el hardware de un dispositivo y administra el servicio de aplicaciones informáticas Las aplicaciones web son herramientas alojadas en un servidor, a las que los usuarios pueden acceder desde Internet mediante un navegador web genérico o específico, dependiendo del lenguaje de programación Un servicio de alojamiento informático o web permite a organizaciones e individuos subir, alojar, gestionar o almacenar contenido en servidores físicos o virtuales Por ejemplo, Dropbox sería una aplicación de software destinada a ser un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube, a la cual se puede acceder a través una interfaz web o de una app En los últimos años, los servicios de informática distribuida han permitido que las organizaciones, incluidas las educativas, puedan gestionar sus procesos, actividad y aplicaciones informáticas A través de empresas que ofrecen comercialmente software como servicio alojado en un centro de datos o en servicios en la nube, y grandes redes de ordenadores pueden formar una malla que representa una potencia considerable Origen de las aplicaciones móviles Investigando sobre sus orígenes, no existe un criterio único aceptado por la comunidad tecnológica sobre el origen de las aplicaciones como tal Sin embargo, se pueden situar en las primeras aplicaciones de videojuegos, de tonos de llamada, calendario y agenda implementados en los teléfonos celulares o móviles de segunda generación de los años 90 Eran los denominados teléfonos básicos de pantallas reducidas, la mayoría de ellas no táctiles El popular Tetris fue el primer juego instalado en el año 1994 en un teléfono móvil de manufactura danesa, el Agenuk MT-2000 Tres años más tarde, Nokia lanzó el juego de mayor aceptación hasta el momento el Snake cuyo desarrollo se basa en arcade Blackade Este juego y sus variantes fue preinstalado en más de 350 millones de dispositivos móviles de la marca finlandesa El modelo 6110 fue el primer videojuego que permitía el uso compartido de dos jugadores utilizando el puerto infrarrojo A día de hoy aún perdura una variante del mismo, Hero, desarrollado por la empresa francesa Ketchup Hacia el año 2000, la irrupción tecnológica del WAP permitió una mayor capacidad para la descarga de juegos distribuidos por los operadores de telefonía Con un volumen de negocio era marginal comparado con las videoconsolas de quinta y sexta generación coetáneas Pero el verdadero auge de las aplicaciones se produjo a partir del año 2008 con el lanzamiento del App Store de Apple La publicación del primer SDK para Android y la posterior pero casi inmediata inauguración del Android Market Renombrado en marzo de 2012 como Google Play, tras su fusión con Google Music, en un nuevo planteamiento estratégico en la distribución digital de Google Aplicaciones web A partir del año 2010 la concepción y arquitectura tecnológica de los dispositivos móviles ha modificado de forma radical el modo de acceder y navegar por Internet La utilización de un PC es incompatible con el concepto del binomio movilidad-navegación La información está al alcance de la mano mientras se viaja en el metro o en el bus En consecuencia, los desarrolladores web han modificado sus códigos de programación para que la configuración de sus páginas se adapte a los diferentes dispositivos tecnológicos Una web app no es más que una versión de página web optimizada y adaptable a cualquier dispositivo móvil independientemente del sistema operativo que utilice Esta optimización es posible gracias al lenguaje HTML5, combinado con hojas de estilo CSS3, que permiten dicha adaptabilidad denominado diseño web adaptable Se adaptan al tamaño de la pantalla según sea necesario, distribuyendo los bloques de texto, gráficos o tablas de forma diferente cuando se navega desde un teléfono inteligente, una tableta o un ordenador Es lo que Cuello y Bitone, ejemplifican como diseño líquido que toma la forma del contenedor Ventajas de las aplicaciones web No ocupa espacio de memoria en los dispositivos, puesto que no necesitas instalarlas No requiere actualizaciones ya que al ser una página web siempre se accede a la última versión Menor consumo de recursos del dispositivo y mejor rendimiento del mismo al no ser una aplicación nativa El proyecto de implementación de una aplicación web es más económico que el de una aplicación Inmediatez de acceso, ya que las aplicaciones web no necesitan ser descargadas, instaladas ni configuradas Puedes acceder a ellas desde cualquier computadora No necesitas un sistema operativo específico Si quieres conocer algunas ventajas más de una app son las siguientes inconvenientes de las aplicaciones web No permite la promoción y distribución a través de los markets Requiere de conexión a Internet Menor usabilidad al no poder aprovecharse de los recursos del propio dispositivo Carece de un icono de lanzamiento específico Muchos servicios dan un espacio de almacenamiento para tus recursos muy limitado Diseño y desarrollo de una app El desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles requiere tener en cuenta las limitaciones de estos dispositivos Los dispositivos móviles funcionan con batería Y las principales características que se deben considerar son Gran variedad de tamaños de pantalla Datos específicos de software y hardware como también distintas configuraciones El desarrollo de aplicaciones móviles requiere el uso de entorno de desarrollo integrados Las aplicaciones móviles pueden aprovechar mucho más el contexto en el que se ejecutarán Sobre todo si se comparan con las aplicaciones tradicionales Ello se debe a diferentes factores Entre los que se encuentran las capacidades actuales en hardware de los dispositivos O la capacidad de acceder a la información del usuario a la que el propio dispositivo tiene acceso Los dispositivos actuales aportan mucha información sobre el entorno del usuario Por ejemplo, aportan información sobre la posición geográfica del mismo Lo cual permite desarrollar aplicaciones basadas en la localización Conocidas como, un ejemplo de tales aplicaciones es el Waze Asimismo, existen otras informaciones La posibilidad de grabar imágenes, vídeos, y audio También aportan información sobre el entorno del contexto del usuario Las aplicaciones móviles suelen ser probadas En primer lugar, usando emuladores Y más tarde se ponen en el mercado en periodo de prueba Actualmente, un gran número de empresas se dedica a la creación profesional de aplicaciones Aún así, han surgido páginas web como Movincube o King of App Donde un usuario común puede crear aplicaciones de manera gratuita y sin conocimiento de programación Y plataformas como Jeply Que te ayuda a encontrar desarrolladores y hacer de guía para crear tu app móvil El proceso de diseño y desarrollo de una aplicación Según Cuello y Bitone Se puede estructurar en cinco etapas secuenciadas en los siguientes apartados Conceptualización La aplicación parte de una idea que permita cubrir una necesidad o facilitar una actividad en el mundo real de un determinado sector de población en función de sus necesidades y problemas La idea debe responder a las exceptivas factibles y concretas Lo que implica la necesidad de realizar un análisis prospectivo de la viabilidad del concepto que se quiere crear Definición Determinada la posibilidad de acometer el proyecto Diseñador barra es y desarrollador barra es proceden a definir las funcionalidades de la aplicación en consonancia con el perfil de los usuarios y las especificaciones técnicas Con objeto establecer, los parámetros de acceso al hardware del dispositivo, si va a ser una aplicación específica para cada tienda o híbrida El dimensionado de todo ello permitirá determinar el alcance del proyecto, su duración, coste económico y complejidad del diseño y programación de la aplicación Diseño En esta etapa se materializan los aspectos de la etapa anterior Para ello se realiza, en primer lugar, un diseño esquemático sin gráficos que será testeado por un grupo usuarios Superada esta prueba inicial el diseño definitivo será entregado al desarrollador en archivos y pantallas separadas para que añada el código de programación Los sistemas operativos permiten interactuar con el usuario presentando en la pantalla los elementos necesarios para ello de forma distinta, lo cual debe tenerse en consideración por parte de los diseñadores de acuerdo con las siguientes premisas A interacción y patrones Experiencia del usuario, basadas en la simplicidad, sus conocimientos y costumbres, y el modo de navegación intuitiva Interacción y formas de sostener el móvil Orientación del terminal Patrones de interacción, navegación, acciones, cuadros de diálogo, notificaciones y gestos B. Diseño visual Estilo de la interfaz Interfaces nativas o personalizadas Identidad visual Pantalla inicial e iconos Reticula de maquetado Color y detalles visuales Tipografía, lenguaje y ortografía Animación de la app Estas actividades habitualmente se documentan en un esquema de flujo de navegación de la aplicación En función del tipo de desarrollo y del tipo de diseño, se definen los parámetros basados en los Human Interface Guidelines de la aplicación, desde que se accede a la aplicación, al contenido, a la navegación, el acceso a botones, menús y cajas o diálogos, etc. El diseño de la aplicación va a influir de manera significativa tanto en el coste económico de la misma como en su desarrollo Existen cuatro grandes perfiles de diseño A diseño multiplataforma, suele ser suficiente una programación basada en HTML5 y algún componente específico para cada tipo de dispositivo Suele ser la solución más rentable económicamente pero la que dispone de funcionalidades más limitadas a determinados requerimientos Ve apps híbridas, los diseños de flujos, navegación y gráficos comparten un porcentaje elevado de elementos en común lo que permite reducir tiempos y costes pero resulta indispensable seguir la normativa, con la menor desviación posible, tanto de Apple, como de Google, Windows y BlackBerry, para no romper la experiencia y navegabilidad intuitiva de los usuarios de cada plataforma C. Diseño de aplicaciones nativas específicas para cada plataforma, requiere diseñar tantas veces como plataformas a programar No obstante, algunos elementos son comunes y reutilizables, pero implica un mayor coste de diseño y desarrollo, si bien es el más óptimo y el que más aprovecha las funcionalidades de aplicaciones y dispositivos D. Diseño para iPad barra tabletas, basado en dos técnicas Adaptación por padding, en las hojas de estilo CSS3 para HTML y HTML5, el atributo padding es el que crea un espacio por dentro de la caja a la que se aplica sin que se toque o supere su borde, con objeto de adaptarse a la superficie de visualización No tiene apenas coste de diseño, pues se puede construir en su mayoría por programación Diseño específico, es lo ideal para, pero dependerá mucho de los requisitos de la app Implica rediseñar cada pantalla para obtener el rendimiento de las tabletas Lógicamente tiene un coste de diseño específico Finalizada esta etapa es conveniente realizar diversos test con usuarios y dispositivos con el objetivo de conocer el comportamiento de la aplicación y mejorar aspectos de usabilidad Desarrollo El programador, en función del tipo de aplicación diseñada se encarga de dar vida a los diseños y crear la estructura sobre la cual se apoyará el funcionamiento de la aplicación, creando el código funcional mediante un lenguaje de programación Existen varios lenguajes de programación entre los que destacan Para Android, inicialmente Java, también Visual Basic y Basic 4 Android que es un desarrollo posterior especialmente indicado para desarrolladores de Android Para iOS, Objective-C, Python y, últimamente, Swift que es un novedoso lenguaje mucho más veloz y versátil que los citados anteriormente Para Windows se utiliza primordialmente Visual Basic Para BlackBerry fundamentalmente Java Finalizada la programación de la versión inicial, generalmente denominada versión beta, gran parte del tiempo se emplea en la corrección de errores en la aplicación como fase previa para su aprobación en las tiendas En 2014 llegó una herramienta para Android o iOS sin programar, Creatus Apps Dejó de ser necesario usar entornos de programación para realizar aplicaciones móviles Publicación Una aplicación se publica tras un periodo de pruebas, su correcto y estable funcionamiento, sin errores de usabilidad y diseño, y cumpliendo las políticas y requerimientos de las tiendas Durante toda la vida útil de la aplicación, es necesario un seguimiento analítico, estadístico y de comentarios de usuarios El fin es evaluar el comportamiento y funcionalidad de la app, detectar y corregir errores, y realizar mejoras o actualizaciones Aplicaciones móviles y su usabilidad La usabilidad es considerada uno de los principales factores que indican la calidad de un producto de software, es por tanto fundamental, la necesidad de elaborar metodologías para medir este factor de las aplicaciones Los métodos de análisis que actualmente se utilizan, métodos clásicos, fueron desarrollados para aplicaciones de escritorio Debido al incesante crecimiento del uso de los dispositivos móviles, en especial los teléfonos inteligentes, medir la usabilidad se ha convertido en un tema de investigación Pues los métodos clásicos no pueden ser aplicados de una forma directa a estos dispositivos La usabilidad de las aplicaciones móviles parece ser el problema más importante ya que ayuda a las aplicaciones móviles a ser fáciles de usar Aumenta la productividad, reduce el costo, la curva de aprendizaje y mejora la satisfacción del usuario Desde el punto de vista de la ingeniería del software una de las principales características que tiene que tener una aplicación para ser exitosa entre los usuarios es la calidad Pero para poder medir esa calidad, se necesita saber qué es lo que hay que medir Se hace por tanto muy necesario contar con metodologías y herramientas que permitan realizar estudios de calidad y usabilidad específicos para aplicaciones móviles Medir la usabilidad es un proceso difícil y presenta una serie de desafíos que se deben afrontar durante el proceso de medición o testeo Estos aspectos afectan a la percepción de usabilidad del usuario, de un dispositivo frente a otro, sobre una misma aplicación móvil Estos desafíos son los siguientes Conectividad Poseer una rápida conexión a Internet es fundamental ya que garantiza un rápido acceso a los contenidos El factor de una baja conexión influye mucho en el testeo de la usabilidad Tamaño Pequeño de las pantallas es también uno de los factores que afectan sobremanera a la usabilidad de una aplicación móvil Y debe ser tomado muy en cuenta en la medición Capacidad limitada de procesamiento Este es uno de los factores que más afectan a la percepción de usabilidad Pues un dispositivo con limitada capacidad resultará en una sensación de lentitud Diferentes resoluciones de pantalla Otro factor que afecta a la percepción de la usabilidad, es la calidad de la información multimedia presentada en la pantalla Métodos de introducción de datos Los métodos que se utilizan para la inserción de datos en los dispositivos móviles son distintos a los que se utilizan en equipos portátiles u ordenadores personales, para los cuales se necesita un nivel de competencia Propiedades de diseño como botones pequeños y etiquetas, sumadas a características como la portabilidad, limitan la eficacia y eficiencia del usuario al momento de ingresar información, reduce la velocidad de entrada y aumenta errores Contexto móvil Al hacer uso de aplicaciones móviles, el usuario, además de encontrarse en movimiento, también puede interactuar con otras personas, objetos y elementos del entorno que pueden distraer su atención Existen también otro factor que afectan en gran medida a la usabilidad de las aplicaciones móviles, y es el factor humano El usuario es un componente fundamental a la hora de medir la usabilidad, y principalmente son dos los factores más importantes a valorar en el usuario, por una parte la experiencia en el uso de dispositivos móviles, y por otra la demografía, donde se encuadran la edad, raza, cultura, conocimientos, país, etc. Diferencias entre UX y UI UX por sus siglas en inglés se refiere a la experiencia que tiene el usuario al momento de interactuar con la aplicación y los elementos que la conforman Es aquí en donde se determinan los gestos que realizará el usuario para cumplir con el cliclo completo de funcionamiento Es decir, se establecen los procesos para llevar a cabo la tarea para la cual fue diseñada la aplicación Por otra parte, tenemos el UI el cual se centra en el diseño gráfico de la aplicación y sus elementos visuales, tales como los botones, las imágenes y la tipografía Algo importante a considerar al momento de diseñar la interfaz de una app es que cada sistema operativo tiene sus propios lineamientos en cuanto a tamaños y resoluciones En una aplicación desarrollada para Android, los tamaños serían Por otra parte, el desarrollo de apps para iOS requiere de otros tamaños y resoluciones Si bien es cierto que las actualizaciones del sistema operativo suelen ser menores en cantidad En cuanto al diseño cambian considerablemente ya que por lo general estos cambios vienen acompañados por el lanzamiento de la nueva versión del dispositivo Con modelos anteriores trabajamos con un factor de escala de arroba 2X Sin embargo la llegada del iPhone X tiene variaciones importantes en la resolución de los elementos Tenemos que considerar los tres diferentes tipos de pantallas que ofrecen estos móviles para una buena práctica de diseño Ejemplo, utilizaremos un círculo, el mismo elemento para cada tipo de pantalla aplicando los diferentes factores de escala Por lo cual, las medidas en PX serán Pantalla regular, 10x10 PX Pantalla retina, 20x20 PX Pantalla OLED, 30x30 PX Clasificación de las aplicaciones Las aplicaciones se pueden clasificar atendiendo a diversos criterios, entre ellos A por sus efectos psicosociales o psicopedagógicos Aplicaciones capacitadoras, aquellas que permiten o incitan a buscar posibilidades nuevas o fomentar la creatividad Aplicaciones de dependencia, aquellas que impiden, limiten o determinen nuestros actos, capacidad de elección, creatividad, etc. Por el tipo de contenido que ofrecen al usuario De entretenimiento, donde se encuadran mayoritariamente las apps de juegos De relación social, dirigidas a la comunicación interpersonal De producción o utilitarias, proporcionan instrumentos para la resolución de tareas específicas que requieren inmediatez y rapidez para solucionar problemas, en especial en el sector empresarial y comercial Educativas o informativas, diseñadas y desarrolladas como transmisoras de la información y el conocimiento donde se prioriza el acceso a los contenidos y a las herramientas de búsqueda mediante una interfaz de navegación lo más sencillo y fácil posible Creativas, ofrecen herramientas que potencien la creatividad literaria, musical, fotográfica o videográfica Publicitarias, con fines comerciales la gran mayoría son de distribución gratuita Por las condiciones de distribución, pueden clasificarse como gratuitas, de pago y freemium, las cuales permiten su descarga inicial gratuita para un uso limitado y básico, posibilitando posteriormente el acceso a funcionalidades más avanzadas previo pago Por la edad de destino de los usuarios del contenido, el App Store establece una clasificación del contenido por tramos de edades de 4+, 9, 12+, y 17+, que limita el acceso a la descarga de dicha aplicación E por el tipo de diseño y desarrollo, como ya se ha especificado en apartados anteriores su diseño y desarrollo permite diferenciar entre aplicaciones Genéricas, prácticamente todo el diseño y programación de lenguaje es compatible con la mayoría de los dispositivos Híbridas, determinados componentes de la programación son comunes para todos los teléfonos inteligentes y otro porcentaje es específico, dependiendo del sistema operativo Nativas, su programación en su totalidad es específica para cada market de distribución Distribución Tiendas de aplicaciones Existen diferentes tipos de tiendas para descargar aplicaciones, éstas pueden ser creadas por el mismo sistema operativo o por independientes Las tiendas organizan las aplicaciones y cada una tiene normas diferentes de retribución y publicación Para la distribución de aplicaciones móviles existen diferentes plataformas distribuidoras Google Play App Store Microsoft Store BlackBerry World Amazon App Store AppGaier y Huawei EfeDroid Google Play Google Play Google Play Google Play